¿Qué es la Comisión Investigadora? 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 ¿No? No, pero la gente ha hecho su科长. Un gran canto de transporte que tenemos que tener. Dicen por ahí que está. Está en un problema que es de la conducción. Es de que tenemos que partirse de conducción a cector, la competencia del país. Nosotros somos un comisón de investigadores. Puedo poner todos los únicos electrónicos. Pero ahora que tenía que estar aquí en nuestros trabajos, termina en un punto de presencia judicial, o para el caso, un bien parado de actividades que es un oficioso, que necesita la ventana de la ciudad de Bogotá, la principal es un vocabulario, y en el cual yo digo que se va a tomar un programa hay que reconocerlo, pues como estaría, por la verdad que necesitaba con el Estado de Bogotá, y un punto de presencia judicial, respecto de que hay que informar con la universidad, no debe tenerlo, pero, por lo demás, por lo demás, por lo demás, porque, por el parco de estos partidos, que nos llevan a buscar un grado, de la producción con los datos, hay un lleno de las personas que están en el centro, y ahora lo digo yo, que se trata de una revolución que hay hoy, hay un conflicto en la ciudad, hay un conflicto en la ciudad, hay un conflicto en el aspecto, no se trata de hostilidad, o de una carcelería de brujas, no se trata de efectividad, sino que todo hay que constituirlo en la comisión. Yo me mando con esta vez, yo me mando con la persona, a la que está en la habitación, y esto se va a encontrar, y lo hay que llamar a un discurso judicial, ¿no? Y si a vosotros está fijando, ¿no? Finalmente lo va a venir al ser que Estados Unidos per tu vientre, debe tenerlos solucionado en los problemas de esto, estén sincero. Pues yo me mando con las personas que están en la habitación, que se ve como por el poder de la humanidad. Hay funcionarios en cada mes que no hay que hacer porque hay que hacer un proyecto de la humanidad. Hay que hacer una cosa que se puede hacer con el contacto que hay que hacer con la identidad de la humanidad. Pero no hay que hacer una situación. Yo creo que decía que la tecnología había que decir Ellos son un país, eso son los efectos de los víctimas de la salud, pero ellos decían que hay que exponerse la situación. O sea, la expresión es cuando se amplió el servicio de la salud, La expresión produce la responsabilidad de los víctimas donde el problema de los víctimas es cuando la identificación de la salud Era el mejor resultado de los casos, no necesito de encontrar los grados, como ya ven aquí hasta el punto de vista. La respuesta la hizo todo, que la otra es un傾向 de la televisión, que es un contrato local y nosotros estamos utilizando el último instante justamente para resolver algo, para tratar el caso que componemos el sistema de salud. con respecto a esta parte que tiene que saber con los contados, para que no hay contada la capital fiscal de este tema. La social tecnología, los derechos de los contados de la Cámara, como país de la Unión, como hay en nuestros países también, como la estación de las cinco milagres, con los dos de los institutos de los pueblos, con los dos de los dos de los centros de la Cámara, con los dos de los centros de la Cámara. En la socialidad de la Cámara, los dos centros de cámaras de Cámara y los dos de los centros de la Cámara, porque efectivamente en el futuro del mundo, cuando se quiera favorecer algo y se utiliza el poder, por ejemplo, los poderes son infinitas y son las actividades necesarias. Gracias por ver este video, ser différent, este es un concepto fundamental que asistirán con un proyecto de atención con un intent Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video